Hola, bienvenidos a su momento favorito de la semana. Recordemos el episodio pasado, todos estaban crudando tranquilamente en la alberca, cuando llegó un invitado sorpresa, Kyle de Jordi Short. ¿Así se dice o así se llama el güey? También hay para los gallos, llegó Chloe. ¡Y chisme! Esa Chloe tiene más cirugías que todas nosotras juntas. Ahí les encargo. Que dice que tiene 20, pero 20 kilos de silicón. En la noche todos se van de fiesta. La que patitas pa' que las abro fue Chloe, que logró el cometido que nadie se agarró a besos a Eletra. Nada más faltaba ahí yo en medio de tantas montañas de silicón. En la peda, Arantxa sigue coqueteando con Kyle, pero no le entiende ni más. La que sí le entendió muy bien fue Mane. Arantxa se enoja con Mane, ella haciendo su luchita y la otra va y se lo quita. ¿Qué hace? Todo iba bien hasta que Chloe enloqueció. Porque resulta que es intimichima de la novia de Kyle y le estaba cuidando el mandado. Rompiendo estas botellas, seguro ya no le pone el cuerno. ¡Chisme! Resulta que la producción le tuvo que hablar a altas horas de la noche a Ronald McDonald, a Pollo Pepe, a los pollos hermanos, porque resulta que la Chloe no nada más es adicta al chupe, también a los nuggets de pollo. Ahora sí en casa descubrimos algo que todos sospechaban. Cada vez le baja peor a Fer. ¿Cuántas ni un pinche peluche, güey? A mí me vales verga. Potro y Fer se pelearon porque Potro dice que Fernando no hace, nomás pide. Y empezaron que si tú, que si yo, que si dejaste la taza levantada, que si no levantaste la chancla, tuvo que llegar Igor a separarlos. Por fin alguien le quitó las ganas a Aranchita. Obviamente tenía que ser el Potro. Al día siguiente, Potro trae doble cruda, una por el pedo y otra por el palo. Y todo empeoró cuando le llamó la novia. No, mi amor, solo contigo, a ti te amo. Despacho, ¿qué es eso? Se van de fiesta y sigue la montaña rusa de emociones. Fernando le da unas clases de reggaetón a Chloe. Igor y Talía, como ya consumaron su amosh, ya no lo disimulan. Y esta vez Arancha ya no lo toma tan mal. Claro, como ayer le dieron paso a sus tunas. Ya de vuelta en la casa, todos se fueron a dormir y al único que no le valió despedir a las visitas, fue a Fer. ¡Ay, qué feos de modos! Chloe les dejó un recuerdito para que no la olviden. Les orinó toda la piscina y les dejó unas braguitas de regalo. Fernando dice que Esteban es un hipócrita porque él decía que a Abraham le cae mal y se la vive con él. No, lo ponen medio bien, ya está. Esteban, en cambio, le molesta que Fernando se crea superior a todos y que esté desteloso. Para no hacer el cuento largo, Esteban y Fernando cortaron. ¿Será un truene definitivo? Eres muy vanidoso, tío. Ya está, tío. Aquí veo pelea, veo guerra, veo fuego. Me veo un viaje inesperado. Todo esto y más en el próximo episodio de Super Short todos los martes a las 10 p.m. en MTV. Y si son ansiosos, todos los domingos aquí en MTV Play. Y si no lo vieron, no le entendieron y me quieren ver, yo aquí se los explico con manzanos. Ay, se terminó el video. No se preocupen, perrecimos. Den clic aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Dale clic ya. ¡Gracias! 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 Gracias.